Seguimos con el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria Chacón, casanareño, ingeniero industrial, especialista en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia y especialista en administración en salud ocupacional de la Universidad del Meta. Actualmente terminó estudios de maestría en proyectos de desarrollo sostenible. Se ha desempeñado como gerente de empresas privadas y como docente universitario en el Instituto Técnico de Educación y Capacitación ITEC, en la Universitaria Unisangil y en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el sector público se desempeñó en el área de gestión de calidad y planeación en el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul y secretario de despacho de la Secretaría de Salud y Gestión Social del mismo municipio. Gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos. Aplausos Aplausos Muy buenos días, primero agradecerle al Dios Todopoderoso por dar la oportunidad de estar en este escenario, a usted doctora Irene, a la Fundación, y creo que por hacernos visibles en medio de una lucha donde no estábamos preparados como gobernantes para poder asumir este reto tan grande como fue la pandemia, pero gracias a Dios hoy estamos acá, primero con vida y segundo respaldando todo el apoyo que hemos tenido del gobierno nacional. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, la compañía, saludar a mi esposa, a mis dos hijas que me acompañan del motor fundamental que tenemos para luchar en medio de lo que hacemos, y este galardón lo recibimos con mucho orgullo como casanareños, pero también haciendo un reconocimiento a todo el cuerpo médico, doctor Camilo, por el esfuerzo que ustedes hicieron, intensivistas que duraban más de 18, 20 horas en una unidad de cuidados intensivos tratando de ayudarnos, y creo que ese es el reconocimiento hacia ustedes. Siempre agradecido con el Ministerio de Salud, en cabeza del doctor Fernando, el doctor Moscoso, crecimos de 30 unidades de cuidados intensivos a 144 unidades de cuidados intensivos, y ese es el logro y el apoyo que tuvimos del gobierno nacional. Así que ese gran esfuerzo que ha hecho este gobierno, el doctor Iván Duque, por los territorios, es lo que nos permite hoy estar recibiendo también este galardón. Decirles que debemos seguir trabajando unidos, la pandemia no ha terminado, terminando un tercer pico epidemiológico fuerte que tuvimos, pero que convencidos que con fe, esperanza, podemos salir adelante. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.